¡Hola chicos! ¡Hola Bombercitas! ¡Somos OPAS Coreanos! Me llamo Alberto. Y Juanito Coreano está aquí. ¡Mucho gusto! ¿Qué pedo Juanito? Porque últimamente desapareciste en absoluto. ¿Qué pasó? Nada especial. De hecho estaba en la cuarentena por la expansión del coronavirus en Corea. Pero estos días la situación está mejorando muchísimo. Por eso estamos juntos aquí otra vez. Estoy muy feliz. Ok, entonces al menos estás bien. Sí. No, yo pensé que estaba enfermo de COVID, algo así. Pues también esperamos que ustedes quédense más salvos, ¿sí? Por favor, porque queremos regresar a América Latina lo más pronto posible, por favor. Que se mejoren. Bueno, a continuación les traemos un contenido muy muy interesante porque hoy vamos a reaccionar a los bailes más más populares 2020 en TikTok. TikTok es una plataforma más famosa del mundo. Uno de los bailes que se van a mostrar. También nosotros queremos bailar. Ustedes van a ser quienes van a escoger cuál baile quieren que nosotros bailemos. Perfecto. También antes de comenzar, acuérdense que tenemos también muchos videos divertidos en nuestro TikTok Opas Coreanos. Pues les invitamos. Ok, entonces vamos a darle. Comencemos. Un saludo. Una Vitória Un saludo. Exilación Un saludo. Estando Interrucción De clash O Es triste. ¡Muchita! 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 Mi especialidad ¿Cuántas es muy buenas para hacer rave? La ola, la ola Hasta abajo, hasta el piso Sí, eso sí me llama atención ¡Oh! 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 ¡Ok! ¡Oh! ¿Para la bien pero más? ¡Otra vez! Creo que él es mucho más famosa Todos muy famosos Sí, 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 sí Nosotros también nos grabamos juntos Pero es algo que me gusta Pero es algo que me gusta No, 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 no Oh, eso es muy lindo Hola. Hola. ¿Combia o el cuerpo está? Están en la casa de club. ¿No? Sí. ¿Quieres tratar de ser sexy, pero? OK. OK. Tra. 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 en realidad ¿estas... ¿es que es lo que parece? ¿es que contra ellas? ¿estas ahora te llaman? ¿no? Esto es el canto ¿es que hacemos la canto? Si haces una canto Es muy bueno. Mejor lo dejo. Mejor lo lo dejo, ¿verdándolo? Esos, ¿verdegení? ¿Qué es, Braga? Uro. ¿Saben cómo se fuera deuda? ¿Chero? ¿No es realmente viejo, Penn? ¿Qué es para ti? ¿Eran, ¿Eran? ¿Eran, ¿yブ assuming? ¿Eso es que alguien hizo esto? Pero este hombre realmente es muy importante. ¿Qué es lo que es lo que es? Es un poco de color que está en la cara. Es un poco de color que está en la cara. ¿Qué es el color de la cara? Pero no hay un brazo. Sí, todos están muy mal. ¿Cómo se puede usar el brazo? ¿Cómo se puede usar el brazo? ¡Súplen! ¿Cómo se puede hacer el brazo? ¿Puedo hacer el brazo? ¡O, ¿no? ¡Eso es muy difícil! ¡Oh, no! ¡Some animales nucleares más parecido! ¡Ese tipo una forma exactamente perfecta! ¡Dios los cuales no nos quedan los pelos! ¡Ese tipo! ¡Ese esuién muy bueno! ¡Mexico! 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 ¡Ese es un rey! ¡Mexico! ¿Qué pasa en el shopping mall? Hay que hacer social distancia. Ok. Dres, hermanos. Ah, esto es una t-shirt de casa. Sí. T-shirt de casa. Un poco de un poco de un poco. Es como un poco de un poco. Ok, hola. ¿Qué pasa si te miras? ¿Qué pasa si te miras? ¿Para que te miras? Ok. ¿Qué pasa si te miras? Un poco. Bahía. ¿ த? ¿Quién es un日本? Tienes algo sonido. Oh bueno. Tienes algo. Tienes algo. Si es. Si es eso. Bueno, es eso. Tu tienes perfectión. Perfectión. ¿Qué pasa con las lu Languas? Más perfectión. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!